HXC, HXC, de la familia, pa' la familia Después de Dios, la familia es lo más importante Porque después de Dios son los únicos que tienen amor para darte Y comparten la mayor parte de tu juventud Siendo claro, corto y preciso y con más exactitud Dándote de comer día tras día Si no tienes dinero en la calle son pocos los que te ofrecen Tengo un plato de comida, ejemplo yo lo tengo de mi abuela También de mi tía, ayudando a encarrilarme en la buena vía Cuando caí en cama, cuando me enfermaba La familia siempre está en las buenas y en las malas Unión en la familia para las situaciones juntos enfrentarlas Cuando caí en cama, cuando me enfermaba La familia siempre está en las buenas y en las malas Unión en la familia para las situaciones juntos enfrentarlas Cuando todo esté mal, cuando hay que mejorar Unión familiar, unión familiar Cuando todo esté mal, cuando hay que mejorar Unión familiar, unión familiar Familia, estemos siempre unidos alejando la envidia Manteniendo la concilia, comprendiendo el mal oscuro Sucede cuando todos comen esquema duro Que para mi fue muy duro Pasar esa etapa, destapan las discusiones dentro de la casa Llevando a su precipicio Casi todos fueron por la culpa de los vicios Intentando colocarme por el piso Con la familia hasta la muerte porque el señor ha sido un piso Cuando caí en cama, cuando me enfermaba La familia siempre está en las buenas y en las malas Unión en la familia para las situaciones juntos enfrentarlas Cuando caí en cama, cuando me enfermaba La familia siempre está en las buenas y en las malas Unión en la familia para las situaciones juntos enfrentarlas Cuando todo esté mal, cuando hay que mejorar Unión familiar, unión familiar Cuando todo esté mal, cuando hay que mejorar Unión familiar, unión familiar Este es para todas las personas Que tienen discusiones familiares Que tienen problemas con la familia En cualquiera de sus momentos la odio En la odio está en la fuerza La familia está siempre en las buenas y en las malas contigo Date cuenta de realidad en las malas Y de eso tus amigos Y de eso lo que está presente en estos momentos En los momentos malos Y de eso yo y la familia, nada más Cuando caí en cama, cuando me enfermaba La familia siempre está en las buenas y en las malas Unión en la familia para las situaciones juntos enfrentarlas Cuando caí en cama, cuando me enfermaba La familia siempre está en las buenas y en las malas Unión en la familia para las situaciones juntos enfrentarlas Cuando todo esté mal, cuando hay que mejorar Unión familiar, unión familiar Cuando todo esté mal, cuando hay que mejorar Unión familiar, unión familiar